Con Roberta, hoy, hoy es el día del niño y de la niña, sí, ya, ya, no me vayan a regañar las personas, este, los activistas, los feministas y todos que dicen la niña y el niño. Mire, para términos prácticos, yo solamente diré que hoy es el día donde conmemoramos nuestra infancia, tantos buenos recuerdos, pero sobre todo algo muy importante es aquellos primeros años que nos fueron formando en nuestra vida y que efectivamente, aunque no lo creas, también tiene que ver con tu erotismo. Entonces, hoy vamos platicando acerca de esos años de tu vida, hoy que estamos celebrando, ¿a qué jugabas? Yo quiero que me platiques a qué jugabas, cuál era tu juguete favorito. Hoy, en el día del niño y como ya te diste cuenta, pues bueno, estamos transmitiéndote todavía, ya, ya casi. Oye, me extrañaste, me extrañaste. La verdad es que yo sí, ya sabes que este momento que paso contigo es de lo más divertido para mí. Y entonces, muchas gracias por los WhatsApps que nos estuvieron enviando al 664-123-6969. Muchas, muchas gracias por habernos enviado esos WhatsApps que siempre es muy, muy padre que nos envíen sus mensajes. Entonces, hoy te pido que te comuniques a través del WhatsApp de nueva cuenta, 664-123-6969. Hoy que estamos divirtiéndonos y mira, ¿sabes? Si quieres también conéctate a nuestra transmisión de Facebook que hoy le pusimos un filtro muy divertido porque hoy estamos celebrando el día del niño y la niña. Oye, platícame, ándale, dime con qué juguetes, cómo te divertías cuando tú eras niño o niña en el 664-123-6969. Y ¿sabes? Es que hay muchas cosas de nuestra infancia que no solamente nos marcan a favor, sino muchas otras que nos enseñan y que marcan nuestra personalidad. Hoy quiero dedicar este programa. Ya sé que me estoy saliendo del guión de hablar nada más de sexualidad y de pareja, pero verás que no, verás que esto tiene mucho que ver con la forma en la que hoy nos divertimos, con la forma en la que hoy nos relacionamos en nuestras relaciones de pareja. Y ¿sabes? También en la manera en la que nosotros podemos expresar nuestras carencias. Entonces, hoy quiero que me platiques con qué jugabas cuando eras niño, cuáles eran tus juguetes favoritos y ¿qué crees? Que mira, ya nos están diciendo por acá en Facebook, Johnny, que él, a lo que más le gustaba jugar era a masturbarse con su pene. Creo que también es una muy buena oportunidad para que hablemos de juegos sexuales, ¿sí? Los juegos sexuales es algo muy, muy común y algo que la mayoría de las personas llegan a practicar. Y lo más interesante es que muchas lo llegan a practicar incluso con familiares y esto no tiene, pues, a lo que nosotros regularmente conocemos como violación o incesto, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si también platicamos de eso el día de hoy? Hoy estamos aquí para platicar de todo lo que tú quieras. Recuerda que nosotros proponemos un tema, pero tú siempre nos puedes enviar tus preguntas porque tenemos el 664. 1, 2, 3, 69, 69, que es nuestro WhatsApp, también nos puedes escribir acá en Facebook. Y si tú tienes alguna pregunta o algún otro tema que quieras compartir, pues, por supuesto que estamos para poder leerte. Hoy principalmente quiero leerte, recuerda. Oye, muchísimas gracias, me están diciendo, me gustaba jugar a correr y a las matatenas. Levanten la mano, es que, ¿sabes qué? Me parece padrísimo el intercambio de generaciones, cómo ha ido cambiando el tiempo. Y es que hoy por hoy los niños no saben y no tienen mucho la oportunidad de poder jugar en la calle. Tú fuiste de estas generaciones donde jugabas en la calle, donde salías, te embarrabas, te raspabas las rodillas. Ay, esa generación que, bueno, he de decirte que a mí no me tocó tampoco mucho, pero bueno, quienes me han platicado de ello, parecía que todo era muy divertido. Hoy quiero que nos compartan. Es más, hoy, sí, también hablemos de sexo. Si quieren preguntas, claro, vengan sus preguntas y yo con gusto les contesto. Pero te invito, vamos recordando esos momentos de la infancia, esos momentos divertidos. Y la pregunta es, ¿a qué te gustaba jugar cuando eras niño o niña? ¿Qué era tu juguete favorito? Pero, ¿sabes? También tengo otra pregunta que me parece muy reflexiva y muy divertida, pero esa la voy a hacer en la segunda parte del programa. Hoy, como primera parte, quiero que me digas a qué te gustaba jugar cuando eras niño o cuando eras niña. Y vamos compartiendo esto. Fíjate, esto de correr y a las matatenas, ¿no? O sea, cómo ha cambiado la vida que hoy, como lo decía, pues la mayoría de los chavos se encuentran, pues, jugando, ¿no? A través de los videojuegos, a través de esto ya totalmente digital. Antes, la generación, aquella generación llamada la generación X de la mayoría de estas personas que nos acompañan en Íntimamente con Roberta. Pues, bueno, en ese tiempo podían salir, jugar en la calle. Las puertas de las casas estaban abiertas, ¿no? O sea, no eran una onda como ahorita, que en la ciudad de Tijuana todo el mundo tenemos rejas. Y espérate, que ya no nada más es suficiente con las rejas, ¿no? En mi caso, o sea, ya hay que tener rejas, cámaras de seguridad, vigilancia, guardia y, este, no sé, hay quienes, bueno, ya no vamos a tocar el tema de las pistolas, ¿verdad? Pero, este, bien podríamos decirlo. Entonces, sí, los tiempos han cambiado, pero la esencia y las oportunidades y los recuerdos pueden ser muy, muy padres, ¿no? Y que hoy queremos que nos compartas esto. Entonces, el teléfono es el 664-1-2-3-69-69. Es el WhatsApp y muchísimas gracias porque, mira, ya nos están mandando otros mensajes. Nos dice Manuel, hola, Roberta, a mí me gustaba jugar al papá y la mamá porque me acostaba con mis amiguitas. Esos son precisamente los juegos sexuales. Claro que todavía podemos decir mucho más de los juegos sexuales. A ver, levanten la mano todos aquellos que jugaron a la mamá, al papá, al médico, a la enfermera, al maestro, ¿no? Bueno, no, creo que el maestro y los alumnos ya era como una onda más adulta. A ver, ¿qué juegos tuviste así medio cachondones que recuerdes en tu infancia? O sea, ¿jugaste al doctor, a la enfermera, al enfermo? ¿Jugaste a la mamá y al papá? Mándame un mensaje, mándame un WhatsApp y dime si jugabas a ese tipo de encuentros. Al 664-1-2-3-69-69. Regresamos después de esta breve pausa. Ya volvemos. Que llegó el chef, ¿verdad? No, pero ¿cómo? Sí, pero este programa con él se supone que la intención era que llevara platos y copas y no sé cuánto y que montara la mesa. ¿Cómo le hacemos para entrevistarlo? Exactamente. Exactamente. Exacto. Ajá. Sí. Sí, ese es el problema. José, ponnos tus preguntas y ahorita te la contesto con todo el gusto. Ponme aquí tu pregunta aquí en Facebook. Este. Pues no sé qué hacer. A ver, ¿escuchas el WhatsApp? Ajá, sí se escucha, entonces ese lo voy a mandar. Este, pues no sé qué hacer, Walter, pues disculparme. Es que cómo le podemos hacer para, si lo metiéramos, ¿cómo lo meteríamos? A él lo metes en el estudio, yo le escucho por... Mira, pregúntale, porfis, este, digo, ahorita le escribo en cuanto ya termine esto disculpándome, pero si pudiera mejor ir el jue... el jue... el viernes. Jueves, 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 ajá. Ajá, él ya sabía. Eh, yo creo que sí. Sí, sí dijo. Y si se encrispa, pues este, ya vemos qué hacemos. Tendría que cambiarme el tema, tendría que cambiarle el tema, porque lo de la mesa no se puede por remoto. Este... ¿Tú puedes decírselo o le dices a la chica que se lo diga? ¿Quién es Mauricio? A ver, ahorita veo yo, es que tengo que cortar live. Ok, ahorita yo le mando un mensaje. Ok, bye. Regreso ahorita a Facebook. ¡Gracias por ver el video!